a ver tío por favor host 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 no me eches host no no mierda en serio el teléfono volando me he llegado otra vez no esto es un pago no 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 contract lost no 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 ¿Qué? 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 ¿Dónde vas, tío? No hay nada por allá. Un banco de mierda. Y escondidos que nadie quiere. Eso es lo que hay. ¡Qué asco! ¡Qué asco de pavo! ¡Mira! ¡No me lo puedo creer! ¡Varayeti! ¡Varayeti! ¡Massacre! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado de puta noa! ¡Joder puta! ¡Mierda puta para ti! El conejo te ha matado Stoning Puto me mató No lo he visto Se quedó Cuatro personas para mí Es que esto es beautiful No Tío Vení ¿Qué hablas? Mira Cuidado con el conejo No, no, no 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 jajaja mierda pa ti que hablas? que hablas? que hablas? que hablas? donde vas? nooo 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 que vergüenza que vergüenza que vergüenza que hablas? 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 Dios mío, no puedo rastar a otro colega Un regalito Le he puesto el veneno con el culo ¿Ha habido visto una mano ahí poniendo? No le veo No, bitch ¿Qué haces, tonto? ¡Hijo puta! ¡Eso es imposible! ¡Soy que mi cosa es salvarte la vida! ¿Qué hablas? ¡Perdón! ¡Gilipollas! ¡Tío! Es que no tengo lección ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué hablas?! ¿A qué te la lío? ¡Uy! ¡Dios! ¡Tan fíjense! ¡Strangers en la noche! ¡Mierda, que te viene el gafas! ¡Hijo puta! ¡Negro! ¡Que te viene el otro por detrás! ¡No! ¡No! ¡Borris en la navaja! ¡No, tío! ¡Esta tía! ¡Esta tía es tu! ¡Cuidado! ¿Dónde está? ¡Por cierto! ¡Qué puto! ¡Qué puto idea! ¡John Wayne Gall! ¡Se ha metido John Wayne Gall, tío! ¡Puntos! ¡Puntos! ¡Puntos gratis! Dios Y esta esta guarra Y la guarra esta Los gilipollas Masa Tart Dios ¿Qué pasa aquí? No se me gusta No se me ha dado bien Paso tu Hostia me he colgado Dios Por fin me sale un sedasa de los huevos No te muevas Mira como te bailo Con el veneno Tú eres tonto No es nadie No es nadie Amp No te mueves Y el tonto es. Hijo puta, asqueroso ¡No! ¡Moderfuck! ¡Dios! ¡Dios! Esto ha sido tristísimo, Dios The game session is about to start Are you going to scar or a fad Birthday sage, rosemary, and fly Remember me to one who lives there He once was a true love of mine ¡Muy bien, Javi! Estaba ahí al lado, eh Estaba ahí al lado, tío ¡Por un momento no le he dado bien a la redonda, tío! Tell him to find me an acre of land No puede ser No puede ser cierto, tío John Wayne Gull, la leyenda que nunca juega Muy bien, gracias Te vienen tres tiros Y se me va el hijo de puta Voy a morir Voy a morir No sabía, tío No sabía, tío ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío! Es que si la... Es que... No puede ser, tío Me llaman esta autista de Amelín, tío ¡Qué rabia, tío! ¿Qué? Recuerdaarme, chavales Recordad que alguna vez jugué con vosotros Qué pesado Qué coño estás haciendo No lo sé No sé dónde está esa pie Hijo puta, ¿quién es ese? No, tío, vete a la mierda Bueno, es igual, tío Hostia, se ha puesto de dos No me jodas, ¿ha subido? No me jodas No me jodas No me jodas Persona, tío, no me jodas No me jodas No me jodas No te jodas No me jodas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El día del LiveGraph! ¡El jodido colgado del elevador! ¡La leyenda del elevador, tío! ¡Dios mío! ¡Llevo como 7 años, tío! ¡Matando, sí! ¡Tú eres tonto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está tomado el pelo! ¡Tío! ¿Cuántos llevas? ¡No lo sé! No sé cuántos llevo 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 ¿Quieres subir, muñeco? ¿Quieres subir? No puede ser Leyenda del elevador, tío Esperate, tranquilo 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 ¿Ha hecho una cosa? ¿Ha hecho una cosa? O sea, yo no tenía cuchillo, tío Y es lo que yo estaba pensando Yo digo, le tiro un cuchillo y caerá ¡Mira! ¡Hija de puta! Le quería hacer un sedasa, tío ¿No? No, más bien un... Un snowman en vibe ¡Exacto! Un puto snowman que le quería hacer ¡Pfff! Was blind, but now I see Was blind, but now I see Was blind, but now I see It's the same, it's impossible what you want to do It's impossible No he's here Three perseguidores, come on Yes, he's here That's it, that's it, that's it That's it, that's it That's it, that's it The yellow is ready and it's not ciego This is a shit, now I see That's it, that's it What a fool ¿Qué haces? ¿Eh? Contra-closed No Ha sido una puta mierda un asesinato ¿Qué haces, tonto? ¿Qué haces, tonto? En amarillo viene a por ti Bueno, están juntos ahí juntos, eh, cuidado Vale, uno muerto Este otro El amarillo, el amarillo Dios, Javi, tío Venga ya, hombre ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio he ganado yo, tío? Díos santo, Javi? No, 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 no Adiós No, 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 no ¡Gracias!